Yes, yes, esto es lo que todos esperaban I heard it's true que tú con tu fama me quitas las ganas Oye, puede que mi estilo te degolle No sé nada, no sé nada Es MCCA con un par de camaradas Mi inquieta, bebé, no respeta A los points you join, me acompaña ¿Dónde voy? ¿Quién soy? Asesinador del estilo demoledor Fundador de la rima, del ninja Da un flip-flap y se apodera de la riña Aves de rapiña con la clave Diferencia musical para que lo tuyo baje Con un beat y pido MC's como sílabas Mil adivinanzas, descifralas Lo tuyo me emborracha, lo mucho empacha Sé versátil, yo seré volátil Enviado del cannabis, más ágil Que el dedo con el que fusila Dirty Harry Marioneta, Macario En mi vecindario No aceptamos tu vocabulario Ten cuidado Porque muchas cosas cambian Y son Las miradas maliciosas las que dañan Me das la mano Pero no eres mi hermano Piojo Tienes suerte de que no me enojo Sube el volumen y oído presta Extra, extra, vuelvo en forma deshonesta Salgo una y otra vez representando Doy fin al demonio en este monopolio Juego por dinero Soy primero como enero Vido malas noticias como Rafa el trasero Luces, camera, acción Cuidado que no salga Y te ataque con bigón Desde el tim tim po po Malvaridades en más de mil lugares Con mil personalidades Dase, dase, el hombre con la clase Motivo y la base Dase, dase, observa el hombre como lo hace Y a mi porque no blanquea Digo, hace Dase, dase, observa el hombre como lo hace Y a mi porque no blanquea Ya Quereme y se escondan 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 Porque migón Los busca, los busca I think There's gonna be an area Somebody I run the way tonight Somebody I think there's gonna be another that some boy I'm on the way tonight My little shot go blah, go blah Chill, don't worry son, let's get it on Everything is gonna be alright Word is born, sets it on En español con el crazy flow De Badolero, here we go, yo Chill, don't worry son, let's get it on Everything is gonna be alright Word is born, word is born I'm on my way, you better pay Cause if not, here's your day Blah Chill, don't worry Go Machina F1, Floyd, Mendoza Can't mess with me Yeah 1998 Top Gun Dica de Sipa Dica de Sipa Yeah Yeah I agree editor You Yeah Gracias por ver el video.